Hola que tal amigos, Zafras de nuevo saludándoles. Amigos, hoy quiero traerles una recomendación, realmente les quiero decir la verdad acerca de la crema blanquísima, si funciona o no, porque hay gente que habla bestialidades de esa crema y hay otros que hablan muy bien de esa crema, así que yo dije, quiero comprobarlo por mi misma y hacerles este video que yo sé que les va a servir mucho para el tema de las manchitas. Antes de empezar, les cuido a todas las personas que llegan aquí, por primera vez que se suscriban en mi canal, me apoyarían demasiado si lo hacen en este momento. Esta es la crema blanquísima, para los que no lo conocen, yo la llevo utilizando 10 días, y voy a darle 2 semanas, que ya en 2 semanas tenemos que darnos cuenta si funciona o no funciona, y es mentira, primero lo que en otros videos dicen que les quema la cara, que les vuelve un paño peor, es absolutamente mentira. Como es mentira todas las críticas que me han hecho en mis otros dos videos de cremas para manchas, de que eso hace un paño peor, que tiene efecto rebote, es totalmente falso. Ninguna crema de las que he utilizado me ha hecho efecto rebote, entonces no sé por qué inventan esas cosas. Esta crema sí funciona para manchas muy superficiales, muy suavecitas, creadas por el sol, por la luz, como tal, o por el embarazo, pero que sean muy suaves. Para las personas que tienen un paño así gigantesco, ya casi café, café, muy grande, esto no les va a funcionar. Esto funciona para manchas muy oscuritas, pero no tanto, si me hago entender, hay unas mechas que son paño paño, que son bastante fuertes, y se necesita otro producto efectivo, que se los voy a dejar al final de este video, es el Skin Gel, que ese se hace peeling y tumba, cae, hace caer esa piel vieja y arrastra la mancha. Ese es el gel que les combina a usted, pero para cremas suavecitas como esta, les funciona blanquísima. Un cambio con esta crema, en esta partecita que me dejé sin aplicarme las otras cremas para las manchas, pues para darme cuenta si funciona o no funciona esta crema, y se ha disminuido. En 10 días no se ha ido totalmente la manchita que tengo por esta parte, pero sí se ha blanqueado muchísimo más, o sea, se dio como achicando la mancha, entonces es como demoradita un poquito el efecto. Si ustedes quieren algo muchísimo mejor les recomiendo el Skin Gel, o sea, algo más rápido, efectivo que ustedes al tercer día, ya ven como se les cae esa piel con todo y manchas, y arrugas y piel vieja, utilicen el Skin Gel. Esta crema, en 10 días solamente he utilizado esto, y huele a rosas, muy fuerte, el olorcito no me gusta mucho, pero tampoco voy a hablar cosas que no son, o sea, de que esto quema la piel, que la deja terrible como una hoja seca y manchada, o sea, no, eso es totalmente falso. La crema sí funciona, para las personas que recién les está comenzando a salir manchitas, por eso pequitas, así muy suavecito, utilicen en las manitos también y eso, y siempre utilicenla de noche. Sea esta crema o cualquier otra crema para las manchas, utilicenla en la noche para que no se vayan a manchar peor. Y recuerden que para cualquier crema que ustedes utilicen, tienen que utilizar un protector solar mínimo, factor 50, y indispensable, ojalá, consiga hacer uno de factor 100. Y bueno amigos, de verdad, yo espero que cada uno de los videos que he hecho para las manchas, probando un producto y otro de farmacia, les funcione, y lo que no funciona, sencillamente se los voy a decir, no funciona, no son mis marcas, no son mis productos, así que pues si no me gustan y no me sirven, pues yo se los voy a hacer muy sincera y se los voy a comunicar a ustedes. Pero si yo digo que algo funciona es porque si funciona. Y si yo digo que era una crema, funciona pero lentamente como esta es porque así me ha parecido a mí, porque la he estado utilizando. Entonces les dejo toda la información para personas que sufran de paño, cicatrices por el apme, arrugas, piel vieja, ya demasiado manchada, yo les sugiero el gel, Skin Gel, que es un gel que nos hace peeling y quita, ustedes se dan cuenta en la primera semana de aplicación como la piel se cae por pedacitos, se va desboronando toda esa piel vieja y ahí mismo se van todas las manchas y la piel se ve mucho más bonita, mucho más joven, se activa el colágeno en nuestra piel. Es un producto más carito, no es de farmacia, solamente pues les voy a dejar una sugerencia de la empresa que las vende y se las lleva hasta la puerta de su casa. Y este producto es un poquito más costoso, pero veámosle el beneficio de que nos va a durar casi un año el producto, entonces a la final no es nada costoso. Me parece a mí, de verdad que a ojo cerrado recomiendo este producto porque es bastante bueno. Yo quiero que de verdad ustedes también se mejoren de esas manchas en su rostro, se lo molestas e incómodas que son. Por ahí hay otro videito hasta donde yo les mostré cuando estaba bien desmanchado mi rostro que tenía aquí como Asia, África, Estados Unidos, toda Latinoamérica por acá y ya se me ha ido desmanchando mi cara con uno y otro producto y yo les voy diciendo que me está funcionando, que no me está funcionando, pero yo de todos los productos de Skin Gel es el producto que me ha enamorado y se los súper súper recomiendo. Así que bueno amigos, muchas gracias si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y los espero también en Instagram. Un beso para todos. Gracias.